La precordillera definitivamente ha traído más complicaciones este 2022 en lo que se refiere a derrumbes y cortes de caminos. Basta recordar el que en julio se produjo en el kilómetro 30 camino en Balsancoa. Ahora el municipio de Linares adoptó medidas de cierre por otro rodado que cortó el camino en el sector El Peñasco, Cajón del Río Achibueno. Anoche, a eso de la medianoche en el kilómetro 26,5, pasado el Cragatoa hubo un rodado que en la ruta L45 que une Peñasco con el sector de los guayes, insisto y repito, pasado el Cragatoa, esta playa conocida por todos los linareses y veraneantes, hubo un rodado que generó un anegamiento total y un corte de la ruta, de esta ruta precordillera que es la principal que tenemos en el Cajón del Achibueno. Derrumbe ocurrido cerca de la medianoche de ayer en el kilómetro 25,6 de la ruta antes señalada. Se coordinó con lo que es la Dirección Provincial de Vialidad. Los vecinos del sector también temprano por la mañana a través de la señora Mónica Enríquez y otros nos enviaron audio, video y por lo tanto aprovechamos de informar de esto a todos los medios de comunicación con la finalidad que durante el transcurso del día de hoy, lunes 29 de agosto, la ruta Llepo-Peñasco hacia el sector de los guayes está completamente cortada, solamente hay vehículos menores de urgencia que pudieran pasar ante cualquier eventualidad. Se esperaba habilitar a la brevedad posible la vía nuevamente para su funcionamiento. Gracias. Gracias.